Hola a todos, soy DomPJC y esto es un vídeo rapiduti para enseñaros y mostraros el resultado que ha quedado en la Copa, en la Lover Cup, en el tornito este tan chulo y también comentaros unas cuantas cosas muy importantes, muy muy importantes o al menos yo creo que son muy importantes ya que no hay jugadores femeninos, no hay jugadoras, lo cual me parece bastante mal personalmente hablando por otra parte voy a comentar eso que es lo prioritario pero antes vamos a hablar un poquito de los puntos el primer día pues 3-1 se puso Europa bastante bien ahí con confianza aunque daba un poco igual porque ya sabéis que el día 2 no sé si lo sabéis pero el día 1 daban un punto por partido, el día 2 dos puntos por partido y el día 3 tres puntos por partido está muy bien como lo han hecho y me explico y explico por qué el día 1 pues así quedaron que por cierto todo muy ajustado porque como veis hubo en la mayoría super tiebreak a excepción de tres partidos que bueno el primer partido fue flojísimo yo lo vi y fue madre mía tiafó tío no sé no estaba concentrado parecía que estaba un poco como mal de todas formas era un jugador que yo haya visto nunca por lo cual tampoco sé como era pero no se le veía para nada bien y no sé muchas muchos fallitos pero bueno luego también Edmund contra Sok vale ok como veis super tiebreak luego Gofan contra Gofen o como cojones se pronuncie yo digo Gofan ya sé que así no es contra Swordsman un partido que me gustó bastante creía por un momento que iba a ganar Swordsman pero pero no pero no Gofan, Gofen, Gofen creo que es pues se mantuvo bastante bastante serio bastante frío y Swordsman pues yo creo que no sé como que se le fue un poquillo la cabeza pero un poquillo en algunos momentos él mismo dijo que para él los puntos complicados que eran complicadas las pelotas que eran difíciles de devolver y demás como que le resultaba muy sencillo o al menos muy fácil y en cambio los puntos que eran más fáciles o las o el devolver más fácil para él era algo más complicado ¿no? que se le hacía más fácil lo difícil en fin luego el doble es que moló un montón gente moló un montón hombre del partido para mí sin ninguna duda Anderson ¿no era Anderson? Kevin Anderson no lo conocía me parece un crack me parece un crack sacando aguanta muchísimo por el tema de sacar porque no hay quien le rompa el servicio cuesta un montón por lo que no sé cuánto 6 se hizo pero obviamente tuvo el récord no sé hombre del partido diga bueno es que hizo que si hizo que también está bien y demás ha jugado muy bien pero yo creo que si en vez de Kevin Anderson se le pone otro otro jugador no ganan porque ha sido ha sido muy clave los 6 los puntos ganados de en cada juego por otra parte también no ha estado jugando solo doble sino que ha jugado también otro partido contra Sverev por ejemplo y contra Jokovic importantísimo el segundo día jugó contra Jokovic y le ganó a Jokovic y fue también un buen partido y contra Sverev también fue un buen partido y también ahí perdió pero bueno fue un muy buen partido tuvo bastante mala suerte eso también es verdad luego lo comentaremos pero para mí sin duda hombre del partido para mí para mí personalmente ¿vale? del equipo del resto del mundo dejadme en los comentarios ¿qué opináis vosotros? vale en fin este día pues aquí el dobles por desgracia no ganaron pero fue muy divertido hubo muy buenos puntos ya sabéis que lo tenéis en el canal que lo he subido y me llevó un buen tiempo sobre todo tenía mucho sueño cuando lo hice y y eso ¿vale? si alguien no se ha enterado está en el canal lo puede mirar bien ¿qué decir de aquí? pues nada 3-1 para España para España así para Europa día 2 pues Sverev contra Isner también un buen partido ambos jugadores grandes Federer contra Kirios el cual esperaba bastante más de Kirios pero parece que es verdad que estaba algo lesionado ¿no? o eso dijeron que venía como un poquito tocadete y tal y bueno no hizo para nada su mejor tenis puede dar mucho de sí pero es que es muy motivado es un flipado de mierda que a mí no me mola nada porque también es irrespetuoso entonces me gustó durante el partido porque se porta muy bien saca lo mejor de sí mismo realmente no como en otros partidos pero no sé molo mucho ¿no? el Isok la verdad que bastante bien Swartzman un poquito o bastante más tímido la verdad pero bueno y los demás pues algunos más serios y tal Djokovic contra Anderson otro partidazo sin más comentarios luego el dobles que no lo vi la verdad que todos los partidos de Kirill pues me los he perdido todos y nada y eso así que bueno ahí lo tenéis ¿no? ganaron los dos primeros perdieron los dos últimos por lo tanto aquí se llevaron cuatro puntos y cuatro puntos que se llevó el contrario así que de tres uno pasaron a cuatro a cinco perdón de siete a cinco siete a cinco ¿no? así que nada siete cinco para Europa lo que significaba que bueno si hubiesen por ejemplo ganado un partido de estos dos pues de siete se pondrían a nueve y con ganar un partido en el tercer día se pondrían ya a doce que ya sabéis que doce es justo la justo la mitad de veinticuatro por lo tanto el que llegue a doce ya asegura el empate ¿vale? que luego hay un desempate ¿vale? porque tiene que ganar uno luego hay un desempate que también es muy chulo y tal que además ¿es de dobles o no era de dobles? no me acuerdo en fin ¿vale? perdonad por el corte pero me han interrumpido a ver no sé no me acuerdo lo que estaba diciendo siete siete cinco bueno que sí que si ganaba aquí un partido ¿no? se ponían en nueve en nueve en nueve en nueve tres y de nueve tres o con ganar un partido el día tres pues se ponían y bueno aseguraban bastante al menos y lo tendría muy complicado el otro equipo pero bueno en fin por otra parte antes de bueno sí comenzamos ya con el día tres como digo aquí tendrían un siete cinco si no me equivoco y con el día tres pues ya llegaron a ganar porque llegaron a trece si no me equivoco siete más tres once perdón siete más tres diez perdón diez más tres trece se me va la olla así que es muy justo pero lo mínimo ¿no? un partido de dobles que estuvo también bien la verdad otro partido de Federer contra Isner también Isner muy bien y Federer por supuesto también muy bien la verdad y Esverev también muy bien ¿cuál sería el hombre del partido? pues yo diría que Federer seguramente o Jokovic incluso antes que Esverev para mi gusto ¿vale? aunque Esverev también se portó bastante bien sobre todo si tenemos en cuenta la juventud los nervios ¿no? de estar junto a Federer que bueno ya sabéis que Federer es políglota o sea que habla varios idiomas y bueno se entiende con Esverev en alemán o sea un crack ambos y bueno yo creo que estaba un poquito nervioso en este último partido tuvo bastante suerte de ganar el último juego el último juego que eran 6-5 en el segundo set y ese 6-5 tuvo muy mala suerte Anderson de bueno de tirar dos a la de golpear la cinta y que no le entraran tuvo bastante mala suerte en ese sentido pero bueno es lo que hay ahora hablando un poquito de los puntos antes de meterme con el tema de las mujeres los puntos pues si os dais cuenta y sumáis pues el día 1 serían 4 puntos en total si ganara un equipo pongamos que gana yo que sé Europa vale 4 puntos tendría el día 2 también ganaría todos los partidos Europa que pasaría que se pondrían con son 2 puntos por cada partido son 4 partidos en total pues son 8 puntos 8 puntos más los 4 puntos del día 1 son 12 puntos 12 puntos que mira que casual que justamente no ganarían no llegarían a ganar ya pero si a empatar ya tendrían el empate asegurado como mínimo pero hey se tendría que seguir jugando por lo tanto es normal que haya un día 3 no tendría sentido a lo mejor que la puntuación estuviese mal y que el día 2 se pudieran hacer con imaginaos 14 puntos de 24 por lo que ya indicaría que ya habrían ganado y que entonces no sería necesario el día 3 sería un gran error pero no los puntos están muy bien puestos es más se está intentando colocar este tipo de puntaje para las babies y demás porque es que está genial y hablando de puntaje yo creo que lo deberían cambiar sí he dicho que está muy bien pero creo que lo deberían cambiar ¿por qué? porque creo que deberían meter a mujeres por cierto antes de nada que se me ha olvidado este este torneo es exhibición no para nada para mí no es exhibición para mí y como habéis visto al final ha habido muchos o sea muchos super tie breaks lo que significa que los partidos han estado muy igualados y eso mola excepto a excepción de 3 partidos los demás han estado muy muy igualados por lo cual eso mola siempre que sea todo muy competitivo y como expresa es la palabra sí competitivo no nada de exhibición de exhibición porque primero hay dinero en juego ¿cuánto dinero? uy espérate que creo que eran 250.000 euros me parecen por participante lo cual es una maldita locura y a lo mejor hay uno que ha participado una vez o dos o lo que sea Jokovic por ejemplo ha participado dos una en un doble y otra pues en otro en otro partido y por desgracia ha perdido los dos el gafe ¿es el gafe? no hombre broma no sé y se embolsa pues esa cantidad también me esperaba un Jokovic un poquito más graciosete al menos en el banquillo y demás no sé que hiciera un poquito más de ruido que la verdad no sé como que le ha faltado ¿no? le ha faltado a lo mejor se han bajonado un poquito por el dobles o algo pero no se lo he notado así ¿no? que podría dar un poquito más de espectáculo como lo han dado Sok y Kirill así que no sé que por cierto su hermano un poquito así un poquito un poquito en plan seriete también o seriete o ¿cómo se llama? más que seriete yo creo vergonzoso ¿no? no me sé la palabra exacta pero bueno si sería como vergonzoso eso parecía que por cierto entre la altura de Isner o de o de Anderson comparada con con Schwarzman no vean no la diferencia madre mía si es la mitad de un cuerpo pero bueno bien creo que lo he dicho ya todo más o menos si ¿no? yo creo que sí vale pues vamos con el tema de las mujeres que es muy importante a ver es un torneo conmemorativo a una persona que ha ganado que es Laber que ha ganado dos Grand Slams ¿vale? y con Grand Slams me refiero a todos los Grand Slams en un año lo ha hecho dos veces es una locura ¿vale? algún día lo hará alguien pues seguramente sí ojalá lo haga en Nadal ojalá yo creo que no lo va a hacer ni de coña porque se resiste por ejemplo la hierba se le resiste mucho aunque sea su Grand Slams favorito ¿no? pero pero bueno pero eso ¿no? ya veremos a otra estrella siempre van a salir gente nueva y siempre van a ver cada vez van a ver mejores siempre va a haber alguien que sea mejor que antes o que los anteriores aunque parezca imposible superar a Federer o a Nadal también parecía imposible superar a Borges o a a todos estos ¿no? simplemente lo dejo ahí bien el sistema de puntos como digo está genial pero creo que lo deberían cambiar para que pudieran entrar las mujeres ¿por qué? en primer lugar son seis participantes ¿vale? siete un equipo siete otro así que yo lo aumentaría a siete participantes lo cual significaría que el dinero pues disminuiría por participante ¿no? porque si es la misma cantidad económica pues se repartiría entre siete en vez de entre seis ahí ya daría menos importancia entre comillas a los jugadores por el tema económico ¿vale? por otra parte ¿por qué siete jugadores y no seis? muy sencillo para meter a tres chicas a tres a tres y que sean cuatro hombres y tres chicas ¿por qué no tres chicas y tres hombres? a ver da más espectáculo los hombres por feo que parezca pero es así son entre comillas mejores que una mujer más que nada por el tema de la fuerza física también y porque los hombres llevan no sé cuánto tiempo jugando y las mujeres suelen tener más problemas para ello a nivel evolutivo también a nivel evolutivo al principio no había mujeres luego sí ¿no? es como el fútbol y es como casi todos los deportes que ya luego llega la mujer pero tarde tarde y la mujer también tiene que evolucionar en ese concepto pero bueno la cosa es esa cuatro hombres y tres mujeres yo creo que sería la leche que cada una de las mujeres tenistas pues jugará un día ¿vale? tal cual y que uno de esos días yo que sé el día tres el día dos uno de esos días fuera un doble ya que hay dobles todos los días pues que haya al menos un día que sean dobles mixtos que molaría bastante molaría un montón gente molaría un montón imaginaos ver a un no sé a Esverev y Pliskova o a yo que sé Nadal bueno es que creo que Pliskova es europea es que no estoy seguro ¿vale? igual he metido a pata que yo soy muy de meter la pata o ver por ejemplo a no sé con Chile Nadal y esta y Muguruza ¿no? por ejemplo eso molaría bastante a mí me molaría bastante Nadal y Muguruza tío yo es que no sé molaría bastante bueno pues verlo eso también molaría gente y ya está simplemente eso ¿por qué no están las mujeres? es que no tiene sentido o sea es un torneo conmemorativo que vale que sí que entiendo que sea masculino solo pero no sé es un poco feo ¿no? ¿qué pasa? las mujeres no pueden conmemorarlo también ¿o qué? entonces en ese sentido lo veo feo eso habría que evolucionar ¿en cuántos puntos? pues yo que sé como hay más jugadores hay un jugador más de cada equipo o se pueden quedar exactamente igual como está y que algunos jueguen menos que eso también y ya está no sé es que por ejemplo yo quitaría a Dimitrov y a a a a a a a a como se pronuncie y a yo que sé a eso que es que no lo podríamos quitar por el tema de dobles ¿no? porque controla bastante y los demás también son muy buenos joder es que no sabría yo a quién quitar pero bueno es que claro a a yo lo quitaría pero es que él no te anima bastante en la pista entonces eso eso también está guay pero en fin que sabías a lo que me refiero quitar dos masculinos o tres no que sí quitar a dos masculinos y poner a tres femeninas así que ya está simplemente eso no sé qué opináis vosotros sobre esto me gustaría saber vuestra opinión y nada muchísimas gracias por ver el vídeo por suscribiros por comentar también que siempre se aprecia un montón y nada sabéis que tengo más vídeos en el canal tanto de tenis como de otras cositas ahora pues le voy a dar muy fuerte al al red de Redemption pero también al tenis y a la God of War así que estás atento al canal porque esto ya ha comenzado muchas gracias un saludo y hasta más ver adiós y antes de despedirme dejadme en los comentarios cuáles son vuestros tenistas tanto europeos como del resto del mundo que han sido el tenista vale el el crack el hombre del partido ¿no? de cada de cada grupo dejadme en los comentarios porque me interesa como digo para mí ha sido Federer y y Anderson así que bueno pues simplemente ahí muchas gracias y hasta más ver ahora sí que sí adiós y y y y y Gracias.